El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Una sembradora de granos gruesos de última generación con cortes por sección sale de la fábrica con al menos 100 microprocesadores que son todos insumos importados. Esta provisión de componentes ligados a la electrónica está en peligro según los fabricantes de estas soluciones tecnológicas. Según admiten y que son proveedores justamente de la maquinaria agrícola van a tener stock hasta febrero. Luego es un gran interrogante lo que puede llegar a ocurrir. Es que el sistema de importación de la República Argentina, el CIRA que se instrumentó en octubre, está limitando de manera dramática a lo que es la agroindustria. La maquinaria agrícola no solo es la que está teniendo este problema de insumos, también está ocurriendo por el lado de los fertilizantes, un insumo clave para esta campaña teniendo en cuenta que a medida que el clima lo va permitiendo se va sembrando y por ahí la disponibilidad en tiempo y forma de este insumo es estratégico para que se pueda hacer justamente la implantación y también los tratamientos con los nutrientes. Desde las fábricas y de las empresas que proveen justamente los fertilizantes están admitiendo que va a faltar un millón de toneladas de tanto de nitrógeno como de fósforo y que si no llega, como ya decimos, en tiempo y forma se va a complicar justamente la producción y el manejo agronómico de los cultivos tanto de soja como de maíz. Ante este cuadro de situación, 23 cámaras que agrupan a empresas tanto de la agroindustria como de la actividad productiva de la provincia le solicitaron días pasados a diputados y senadores por Córdoba visibilizar este problema porque, según admiten, no solo se va a ver afectada la producción en los próximos meses sino también las fuentes de trabajo que, en el caso de la maquinaria agrícola creció de manera significativa en los últimos meses. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. ¡Gracias!